¿Podrá un youtuber correr tres mil kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de tres meses y medio, mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir diez escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de dos mil quinientos solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda, pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de cincuenta grados y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr cuarenta y dos kilómetros al día, el doble del reto pasado, pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras. Mi gente, hoy es día setenta y dos del reto tres mil kilómetros y falta apenas tres días más para cruzar todo el país de México y entrar a Guatemala. Y hoy tenemos el honor de correr con el pueblo japonés que vive aquí en México. Keiji es uno de ellos. Hoy vamos a conocer la famosa ciudad de donde dicen que hay muchos japoneses que han estado viviendo allá desde los años cuarentas. ¿Por qué están los japoneses aquí en México? ¿Cómo hay la vida de ellos aquí? Vamos a aprender muy pronto. Vamos. Aquí estoy con Víctor, un amigo runner de esta zona de Kakoyawa. Cuéntenos, ¿Cómo fue que nació ese pueblo japonés, amigo? Llegaron unos inmigrantes japoneses, hace mucho más de cien años. Kakoyawa significa lugar de grandes señores. Yo creo que. Está muy grande. Exactamente. Así es el gente. Entonces, sí, es un pueblo muy conocido y ojalá que pueda seguir creciendo. Y gracias este a a Shin por estar aquí con nosotros y hacer esta gran labor que es de gran importancia. Perfecto. También estamos con Kenji, él tiene descendencia japonesa, cuéntenos, ¿De qué generación es usted? Soy como la de quinta octava. Tengo una prima que eh si habla japonés y nuestra comida de aquí es a veces comemos sushi o si no lo de México, lo de México. ¿Tú sabes cocinar sushi, Keiji? Sí, actualmente estoy estudiando la astronomía y ahí preparo mucho sushi o ramen. Es verdad que su sueño es abrir un restaurante japonés aquí en México un día. Sí, en el futuro. Esperemos que terminando la carrera, abrir un restaurante ya sea aquí en la Kakoyawa o fuera. Amiga, ¿Su nombre? Mi nombre es Angie, soy de Kakoyawa y gracias por por invitarnos a esta. ¿Son japoneses o son mexicanas? Mexicanas. Angie, es verdad que pusieron el nombre a Kakoyawa porque cuando llegaron los japoneses y vieron que habían dos ríos, cuando le decían acá corren agua japoneses, dijeron acá co agua, acá co agua, así que lo. Así es, literalmente por eso es que le pusieron y pues tiene su trayectoria y a algunos les da mucha gracia el el nombre. Amigo, ¿Su nombre? Hola, mi nombre es Antonio, vivo en Kakoyawa. Cuéntenos un poquito más de ese grupo de corredores al cual ustedes representan hoy. Bueno, nosotros somos un grupo muy muy unido eh que le gusta mucho compartir eh corriendo, no hay nada más placentero que correr con alguien como ¿Cuál es su nombre? Chifuyan. Michi, ayer fuimos a cenar a ese pueblo de Kakoyawa, no vi muchos japoneses, ¿Ustedes creen que en verdad es un pueblo japonés que hay japoneses aquí en México? Fíjate que nunca había escuchado de eso, no creo, pero vamos a ver, ya nos vamos a acercar y ahí vamos a ver. Y hoy ching, debajo de la gorra de harina la rosa, patrocinador de este reto, lleva una banda con una frase japonesa, él está muy motivado porque también tiene la duda de que si es verdad o es mentira, que hay un pueblo japonés aquí en México, así que tiene que correr más rápido para poder averiguarlo y poder cruzar ese famoso arco que dicen que representa a una nación como Japón. También estaban unos amigos con sus teléfonos saludando, grabando a ching y dándole ánimos a él y a los compañeros y también hay una patrulla más para darle relevo a sus compañeros y llevarnos hacia acá a Coyagua. Kenji, contanos un poquito más de vos, ¿cómo te motivaste hoy a correr? Tuve que dejar de de escuela para venir a correr un ratito con ching. El motivo es que ching está haciendo una buena causa para los niños de Honduras, para que estudien en un aula bien. Sé que para los japoneses es muy importante la educación. Me imagino que has visto la situación de las escuelas como están en Honduras. ¿Te motivó eso al poder ayudar a todos los niños de Honduras? Me motivó mucho eso para los niños que están, quieren su sueño. Le digo que no se rindan, que sigan y no solo es ching que le apoya a los niños de Honduras, también los mexicanos japoneses lo apoyamos y estamos ahí para lo que necesiten. A ching muy motivado, con una sonrisa en su rostro de vez en cuando, con sus paisanos japoneses. Hoy ching madrugó, se levantó a las seis de la mañana a bañarse para empezar a correr a las siete, normalmente corría a las diez. Si todo sale bien y logra terminar antes de las tres de la tarde, podría grabar el primer documental del pueblo japonés de México, acá Coyaguao. Aquí estamos con la capitana del equipo, Angie, ¿en qué momento decidiste que vas a ser corredora? Ah, gracias a una amiga, se llama Marce, por cierto, no está acá, pero también pertenece a nuestro grupo. Ella un día me dijo, vamos a correr, amiga, y yo le dije, no, no puedo, ni a la esquina. Y así empezamos en la unidad, a caminar, en el chisme, y me fue motivando, y gracias a Dios hoy, ya soy un competidora. Guau. Guau. ¿Cuál es el sueño que tienes como corredora? Llegar al primer lugar y andar entre los tres cuarenta y cinco o cuatro. Guau. Y el secreto de esas piernas, ¿cuál es? Nada, mantenernos constantemente día a día en el entrenamiento, levantarnos temprano. Y comer mucho, mucho sushi. También, por supuesto. Máster, ¿cómo es la sensación correr junto con la bandera de México y Japón? Juntos. La verdad, no hay palabras, pero sí, muy contento porque la verdad, donde se unen dos pueblos, Japón y México, y es una tradición que debe continuar por muchos años. Cabe recalcar que Chin está corriendo hoy su octava maratón consecutiva, sin descansar, me imagino que el cuerpo ya se va resintiendo. Parece que hoy también va a llover, va a continuar las lluvias, por ese huracán que se presenta en esta zona de Chiapas. Maestro, normalmente, después de cuarenta y dos kilómetros, una maratón, ¿cuánto tiempo tiene que descansar una persona? Si tienes que descansar, cuando menos un par de días o tres, para recuperarte al cien y nuevamente empezar. Yo creo que el máster, este, ya los trae bien definidos, ¿no? Por eso es que va a estar casi saliendo de México. Muchos tacos, muchas tortillas de las, de las mejores. Están comunicando los amigos que todos estos árboles de mango que ven ahí al fondo, son mangos que se exportan para Japón, porque allá no cuentan con esa deliciosa fruta tropical. Le dice ching a los amigos, que se viene la mejor parte de una tremenda subida, parecía que ya todo sería plano, pero ya han pasado dos de estas, donde las piernas tienen que ir resistiendo este tipo de subidas. Y como pueden ver, en el otro carril, al otro lado, desde la toma de dron, va pasando un grupo de inmigrantes, ahí están saludando al dron, estaban gritándole a ching, viva Honduras, parece que son nuestros compatriotas. Luego de diez kilómetros a un excelente ritmo ching, con estos paisanos, ¿Cómo te sentís? Ah, pues estos japoneses son otro pedos, son muy rápidos, tengo que correr fuerte hoy. ¿Te vienen jalando, ah? Jalando, jalando, sí, comieron tortillas y arroz en la mañana, dicen. Ahorita vamos a aprovechar la sombra de este puente para poder descansar, tomar algo, y tal vez comer un sándwich de ching, y todos los muchachos que lo acompañan hoy. Yo creí que entrando al pueblo los iban a relevar a los amigos, pero dicen que van a correr los cuarenta y dos kilómetros hoy. No, solo corremos los quince kilómetros llegando acá a Cacoyagua. Al arco, ¿no? Al arco. Al arco. Normalmente, ¿cuánto corre usted? ¿Cuántos kilómetros? Los entreos normales, eh, yo corro entre doce a quince. Sería un placer correr con el hoy los cuarenta y dos, pero no se puede por el trabajo. Chin siempre alimentándose también ahora con sandía para recuperar todos esos líquidos y el azúcar perdido después de correr diez kilómetros. Hoy estoy bastante emocionado porque vamos a buscar comida japonesa cuando pasamos por a Cacoyagua. Tal vez en la noche vamos a cenar eh ramen o sushi o algo bien auténtico. Terminó el descanso, ya se hidrataron los amigos. Después de diez kilómetros ahora siguen hacia el destino que es entrar ya al pueblo acá a Cacoyagua. A siete kilómetros según nos están diciendo del arco que representa a esta ciudad. Estamos viendo un roto lo que dice que hay que doblar a la izquierda para entrar acá a Cacoyagua. Y arriba miro muchas personas con un cartel. ¿Será que están esperando a Chin? Ahí están las personas con sus mensajes de ánimo. A Chin estamos entrando ya por fin acá a Cacoyagua el pueblo japonés aquí en México. Ya mira ya vayan corriendo para poderse unir a este grupo que va corriendo en estos momentos. Están los amigos corredores de aquí a Cacoyagua saludando a Chin. Hay muchos que veo que tienen rasgos japoneses. Chin te sentís como en casa. Primera vez aquí en México que que me he detestido en casa. Ahí viene Chin corriendo con sus paisanos. Muchos de ellos tal vez no tienen los apellidos pero sí la sangre japonesa. Bueno la amiga tiene rasgos ahí la que va corriendo con Chin y va cargando la bandera de Japón y Chin la bandera de México. Chin dice que hoy va a dedicar estos cuarenta y dos kilómetros a la hermandad que existe entre Japón y México. Aquí estamos con Aiko quien me comunicó a través de las redes para organizar todo. Tú sí tienes sangre japonesa. Sí soy cuarta generación. Hace aproximadamente ciento veintitrés años vino una migración de japoneses y se quedaron varios. Sí. Japoneses entonces mi bisabuela se quedó acá. Wow. Y de ahí viene la descendencia. Un mensaje a los paisanos de Japón quienes van a ver este video. Ay en español porque es jabón. No pues estamos muy agradecidos por todo el cariño también que han demostrado a a Cacoyagua más que nada. Sí. Un honor recibirte a ti tuvo tu gran causa que llevas es muy bonito de verdad. Cuéntanos el grupo de corredores en qué momento decidieron que se iban a unir al reto tres mil kilómetros. El primer momento que supimos que usted pasaría empezamos a seguirlo. Desde que andaba en Reynosa, yo, ya decidieron ustedes que se iban a unir. Sí. Un mensaje a sus paisanos en Japón. Mucho gusto, es un placer tenerlos aquí, que esta causa sea para un bienestar. Gracias. De a los que se les va a ayudar, ¿No? Algunas palabras en japonés para ellos, para que entiendan. Aquí se une nuestra compañera con la bandera de Japón, ¿Cómo se siente su corazón? Tener la bandera en mano. Muy contenta, gracias por visitar nuestro estado, nuestro municipio, y estábamos muy emocionados, ¿Verdad? Chao. Mucho gusto recibirte y que seas sigas transmitiendo la motivación. Gracias. ¿Cómo se siente ver el grupo tan unido hoy para la causa de los niños? Muy muy feliz. Nosotros mientras haya carreras con causa, estamos presentes. Gracias. 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 Bienvenido por visitar nuestro pueblo. Hay muchos descendientes. Excelente. Quinta generación. Quinta generación. Quinta generación. Quinta generación. Wow. Caetsu, familia Caetsu. Ay, ¿Cómo se sintió cuando vio que un japonés estaba corriendo por todo México? Pues primero me sorprendió la causa por la que vas corriendo y es increíble cómo vienes corriendo desde la frontera hasta acá que pulmones y esa admiración total. Ay, como sabemos que para los japoneses la educación es súper importante. Usted ha visto las condiciones en las que están las escuelas en Honduras. Me imagino que se motivó al ver esa situación que pasan los niños allá. Sí he visto los videos y cómo es este que los niños realmente quieren estudiar, pero no hay esa posibilidad, ¿No? De las escuelas. Qué bonito que que ching aquí y otras personas quieran hacer eso posible para los niños porque realmente ahorita la la educación ya es lo primordial para salir adelante. Estoy muy emocionado porque los japoneses de diferentes rincones del mundo se han unido como publications auditions que siempre está pendiente desde Japón en nuestros en vivo de Tik Tok. Yoko y Kenji de Colombia todos los japoneses se han unido para esta causa junto con los hermanos y hermanas mexicanas. Maestro, ¿Cuánto falta para pasar el famoso parque? Estamos a ochocientos metros para llegar al parque de Acacoyagua. Ya. Queremos invitar a la población de Acacoyagua que esto es importante. Sale más barato. Sí. La prevención a través de ejercicio. Así es. Y es vida. ¿Cómo? Así es. Es cien por ciento correcto. Dicen que los que corren cinco días a la semana extiende su vida por nueve años. Mi gente ya estamos entrando a la famosa ciudad de los japoneses y mexicanos aquí. Acacoyagua. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso. Sí es cincuenta por ciento japonés. Cien por ciento. Cien por ciento. Aquí mira a la derecha hay el primer restaurante japonés. El famoso Tokio sushi. Una taquería japonesa a la izquierda. Ahí están los niños japoneses. Saludos amigos. Aquí sí la mayoría de la gente tiene rasgos japoneses. No era mentira, la leyenda sí es verdad. La leyenda sigue adelante. Vámonos recios. Llegamos al famoso. Parque japonés. Está en reparación, pero vamos a ver si la policía nos deja entrar. Aiko, ¿Dónde estamos ahora? Ahorita estamos en el parque central de Cacoyagua enfrente de la presidencia. Aquí estamos con los paisanos. Familia Suzuki también. Mucho gusto, hermano. Igualmente, me llamo Hugo. Hugo. Igual de la familia Suzuki, cuarta generación. Cuarta generación. Sí, primo de. Con gustazo. Ah, primo de Aiko, sí. También corres como ella. Eh, no, pero somos primos. Aquí los paisanos y paisanas, mucho gusto. De Capetagua Armadillo, saludos a mi pueblo hermoso. Gracias, gracias. Ahí están los encargados, esto es el palacio municipal, señor. Es el palacio municipal de Cacoyagua. Guau. Los padriones japoneses. Qué característica de este parque? Cómo es diferente con los parques tradicionales mexicanos? Hubo una remodelación, pero sin perder el origen que dejó nuestros este. Ancestros. Ancestros. Es verdad que ha venido hasta el embajador, emperador, muchas personas de Japón. Vino el príncipe aquí chino, han venido los embajadores aquí a este lugar y agradecemos a la autoridad que hoy están gobernando, que se dieron la oportunidad de remodelar este parque. Yo creo que sí está quedando muy bonito y sin perder, insisto, el el tema del japonés. Bueno, entonces, así que no podemos grabar mucho porque están remodelando todo el piso. Entonces, les vamos a mostrar el parque en las tomas aéreas. Profe, ¿Cuánto es la población aquí en Akakoyagua? Y ¿Cuántos de ellos son japoneses o tienen sangre? Aproximadamente veinte mil habitantes que están en Akakoyagua incluyendo todas las comunidades. Es alrededor de un quince por ciento a veinte por ciento descendientes japoneses que ya se fueron este mezclando. ¿Cómo eran para las primeras parejas aquí japoneses entre el pueblo de México? ¿Cómo lo hacían cuando tal vez no se entendían tanto por el lenguaje? Eso desconozco, ¿Verdad? Pero pues, por eso se fueron haciendo, creciendo las familias. Con los ojitos se ha hablado. Sí, haciendo ojitos. Para el amor no hay idiomas. Exactamente. Los Tunco Runners le están entregando una medalla a Chin y es el obelisco que está allá en el centro del parque. Japones. Y también una playera Jessy. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Que viva Akakoyagua! ¡Que viva México! ¡Que viva Japón! ¡Todos! Ahí le trae otro detalle. Borrándola, mandó un familiar de Japón. En serio, viene de Japón. ¡Gracias Aiko! ¡Muchas gracias! Y siguen los regalos para Chin. En nombre del pueblo Akakoyagua reciba este pequeño detalle. En agradecimiento y su estancia al pueblo Akakoyagua. ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Para mí esto representa la hermandad entre Japón y México. ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Mira! También sigue el cumpleaños de Chin. ¡Reto 3000! Dice ahí. ¡Gracias! ¡Ahora en japonés! ¡Bienvenido! Ahí está el parador fotográfico, el rótulo que dice Akakoyagua. Dice Chin que los taxistas son japoneses también. Y otra bebé dice Chin, japonesa, aquí saludando a su paisano Chin. Ahorita están saliendo ya de la ciudad y están viendo desde la toma aérea el espectacular arco que dice bienvenidos Akakoyagua, lugar de grandes señores. Bueno, los corredores y corredoras se despiden, tienen que ir a sus trabajos. De una adoración de parte de todos los compañeros. Gracias para los niños de Honduras. Niños de Honduras. Muchas gracias. Ha sido un gran honor correr con ustedes, mis paisanos y del pueblo mexicano. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que viva Akakoyagua! Y después de estar Chin ya con sus compatriotas de Japón, está alimentándose porque apenas muchos convivios japoneses Chin, pero solo van 17 kilómetros. Faltan muchos todavía porque son 42 kilómetros los que tienen que correr hoy. Ahorita ya saliendo de Akakoyagua, se ha unido un amigo en bicicleta y también un amigo que está allá atrás de camisa azul que van a correr con Chin. Y adelante vemos unas personas que venían corriendo, no sé si son corredores o fans. ¡Salud a ti, cabrón! Dicen que es un grupo de corredores también. Team Laud de Escuincla Chiapas. Amiga, cuéntenos más de su equipo de Runners. Aquí venimos a acompañar a Chin un ratito. ¿Desde dónde viajaron ustedes? Aquí, somos de Escuincla. Aquí, amigos, ¿qué les motivó a ustedes? La causa tan noble que va a cumplir. Y también tenemos un amigo que anda en bicicleta. Hermano, cuéntenos, ¿ustedes algún grupo de biciclistas o algo así? Un biker. ¿Biker? ¿A dónde nos va a acompañar? Pues ahorita nomás está en la salida. Ok, ahí está el amigo también. En bicicleta las personas apoyando a Chin, corriendo un ratito. Y estamos entrando a otra ciudad así de rápido. Escuincla, siempre aquí en el estado de Chiapas. Miramos que más personas se están uniendo. Un amigo de Lentes que venía en su motocicleta, parqueó la motocicleta allá atrás y se vino a correr un ratito con Chin. Estamos pasando el parque, ahí está el rótulo de Escuincla. Muy bonita esta ciudad también, al igual que en Cacoyagua. Miren muchas personas aquí en el parque con sus celulares. Bueno mi gente, se despide nuestra amiga Aiko, ya se pasó la bandera a la otra compañera. Muchas gracias, me dio mucho gusto poder acompañarte. Gracias Aiko. Va a descansar un ratito Chin, porque el sol está fuerte, ya acaba de salir, a pesar de que anunciaban huracán. Amigo, cuéntenos, ¿hasta dónde nos va a acompañar hoy? No, pero aquí no más a la esquina, porque ya no hay una allá. ¿Y qué nos motivó a correr hoy? Por la capacidad que tiene Chin de ayudar a tanta gente allá en su país. Y siguen los grupos RUNING, armadillos de Acapetagua, se están uniendo también a correr con Chin. La amiga ya se había unido allá desde Cacoyagua y fue a traer a su grupo. Las amigas querían que entráramos a Acapetagua, pero bueno, pedir una disculpa a las personas de este pueblo, porque no vamos a poder entrar, porque el destino es llegar hacia Tapachula. Y mire la velocidad de la amiga que está transmitiendo en vivo y tomando fotografías. Y estamos pasando un rótulo que dice que estamos a 65 kilómetros de llegar a Tapachula, la frontera con Guatemala ya casi. Hoy estamos a tres días prácticamente para llegar a la patria guatemalteca. Y aquí se va el amigo ya, mi tío. Mi tío mexicano. Viva RUNING, armadillos de Acapetagua. Y tenemos también otro amigo que se acaba de unir. Venía a toda velocidad corriendo ahí, amigo. Cuéntenos, ¿de qué grupo es usted? Yo soy independiente, pero desde que vi a Chin me motivé y vi que es una gran causa, entonces pues decidí unirme el día de hoy. Amigo, ¿qué pasa? Dijo que se viene quejando de un dolor. El calor, el día de hoy sí está moderadamente fuerte. No, el amigo no soportó, no aguantó el calor. Sabemos que la humedad de estas selvas de aquí de Chiapas no es para cualquier gente. Increíble el esfuerzo físico que está haciendo Chin. Ya lleva ocho días sin parar, corriendo 42 kilómetros. Y bueno, está tratando y esforzándose cada vez más porque ya solamente quedan tres días para salir de toda esta selva y llegar a Guatemala. Y de todos los que empezaron ya solamente quedan tres personas más corriendo con Chin. Vamos a ver cuánto más le aguantan, apenas llevan 27 kilómetros. Ahí está el grupo Running Armadillos de acá a Petagua. Otra vez aquí uniéndose a correr con Chin. Y también la amiga que viene saliendo de la escuela con su uniforme a correr aquí. Listo, 30 kilómetros Chin. ¿Cómo te sentís? Va súper rápido, apenas son las 12 del mediodía. Rápido, gracias al acompañamiento de mucha gente. Ya está aprovechando la sombra, el amigo. Estamos corriendo a pleno mediodía, 12 y media. No es algo normal, los corredores entrenan en la madrugada o unas tardes. Pero como nosotros tenemos que correr ocho horas, no importa cuándo comenzamos, siempre hay sol. Se acaba de unir una amiga más que venía corriendo a toda velocidad atrás de Chin. Cuéntenos, ¿de qué equipo es usted, amiga? Team Labut de Squintla. Soy maestra en nivel telesecundaria. De hecho estaba laborando, pero por cuestiones climatológicas se retiraron a los niños y decidí alcanzar a Kenji en un tramo de su travesito. Se canceló las clases, pero la corrida para usted no se canceló. No se cancela nunca. Un saludo, amiga, a todos los maestros en Honduras que están dando clases debajo de árboles, en aulas, sin paredes, sin pizarras y que tal vez están pensando en rendirse. ¿Qué le puede decir a todos esos maestros? No, pues ánimo. El maestro, si tiene algo, es una gran capacidad de adaptabilidad. Mis respetos para los maestros hondureños y mis saludos desde México, de todo el gremio magisterial. Dice el amigo que va a correr con Chin ahorita. Va a dar una ayuda también el amigo económicamente para todos esos niños allá en Honduras. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias hermano, gracias. Dios se los va a multiplicar. Y estamos viendo por primera vez una planta de la famosa palma africana. Gente en Honduras esto abunda en cada montaña hay. Aquí sacan el aceite vegetal que se usa para cocinar. Ahí va un amigo que dice que es de la Seiva Honduras. Viva la Seiva amigo. Saludos, saludos de Honduras con la Seiva. Va Chin ahorita a toda velocidad, según el tablero marca 20 kilómetros por hora. A toda velocidad y el amigo viene haciendo esfuerzos para poder ir a la par de Chin. Estamos entrando a Villa Comaltitlán y vemos hay como bananos y mangos. Quiere decir que hay fruta de esa que comemos allá en nuestro querido Honduras. ¿Cuánto falta allá Chin? Cinco. Cinco kilómetros, mi gente. Aproximadamente una media hora más corriendo Chin hasta llegar hasta Guatemala. Ya serán casi dos días nada más para llegar a ese bello país. Ahí está el amigo Francisco, amigo mexicano. Corriendo con mucho orgullo con la bandera mexicana de su patria. Y Chin corriendo con la bandera de la tierra que lo vio nacer. Aquí está una representación entre la hermandad que existe entre ambos países. KG creemos que tengas el honor de cargar esta bandera de la escuela de la Gran Villa de Villanueva allá en Honduras. Los niños de esta escuela están estudiando bajo un árbol. No tienen aulas y necesitan de nuestra ayuda. Créeme que cuando miren que un joven como ellos con muchas ilusiones está cargando su bandera se van a sentir muy felices. Quiero que les mandes un mensaje a todos esos niños que tal vez por estar estudiando bajo un árbol están pensando en dejar la escuela. No dejen de creer en sus logros y que sigan adelante. Queremos mandar un saludo a Nathalie la presidente estudiantil de la escuela Gran Villa. Aquí está todo el pueblo japonés y mexicano saludándole bandados ánimos. Ánimos Nathalie sigue sus sueños y ya verás que en un futuro lo vas a lograr. Bueno y justo antes de terminar se ve un montón de gente impresionante la cantidad de personas que se ven al fondo. Hola. Gracias señor. ¿Dónde estamos aquí? Lázaro que era en una colonia. Colonia Lázaro. Sí. Gracias, gracias. Todos estaban esperando. Son full chivas todos aquí. Full chivas aquí todos. Full chivas. Ahí está poniendo una playera para que la ponga también. Gracias, esto es chivas. Sí, la chivas. Gracias, gracias. ¿Cuánto falta para Tapachula? En carro una hora. ¿Y corriendo cuánto? Corriendo 3 horas. 3 horas. 3 horas. Ya falta poco. Shin rompiendo su récord personal. Lleva 8 maratones sin día de descanso. Totalmente cansado. Estamos a dos días de llegar a Guatemala. No sé si su cuerpo podrá soportar. Pero con la ayuda de los amigos mexicanos y japoneses que van acompañando en este momento. Puede ser que sí. ¿Será que Shin logrará llegar a Guatemala?